La vida está marcada de factores diferentes Tú tienes tu propio espejo para tú verte en el mismo y saber lo que puedes sacar de ti De esta dama me encanta su estilo propia Es auténtica, es ella Aquí está, Lady Brown, un estrello, dos figuras Lady Brown, una de noche Lady Brown, una vaina rosada Lady Brown, no puedo crecer Lady Brown, vean Lady Brown, en tu pelo manita Lady Brown, no puedo crecer Lady Brown, Lady Brown Lady Brown, una vaina rosada Siento que se regó un dinero aquí atrás Un presentimiento que tengo ¿De qué? De que se regó un dinero aquí atrás ¿Por qué? ¿De qué de afuera? Oh, maestro ¿Qué es lo que una vaina rosada? Lady Brown, ¿qué es lo que es lo que es? Pero méteme los códigos porque yo no sé qué es lo que es eso ¿Qué es lo que es lo que? ¿Una vaina rosada? ¿Eso es tu hija? ¿Qué dice eso? No, lo que pasa es que eso lo cantamos nosotros los jóvenes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estos códigos, nosotras lo entendemos Yo sé, yo lo entiendo, pero tranquilo Tú sabes que a mí me preocupa Que ya se la se ría de eso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, dama? ¿Bien? Muy bien Bien, bien Agradecida Gracias a todos Por la oportunidad Gracias a la banda por esa Pues estoy muy anonadada ¿Sí? ¿Estás seteada? De banda estamos bien Bien, bien ¿Qué es lo que es fácil? Madre, que lo suyo ¿Qué es lo que es fácil? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es un chinché? ¿De sacarte? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué? Hay videos con la cosa rosada también Sí El que te ve percibe Te ve pasiva ¿Tú eres pasiva así siempre? Sí Soy perfil bajo Hasta que me pones un micrófono en la mano Cuando tú tienes un micrófono en la mano Te vuelves una fiera Sí Ya definitivamente sale Heidi Brown ¿Perdón? Heidi Brown sale ahí Muy bien Claro Bueno, acá eres pasiva Sí, muy tranquila Me gusta mucho la tranquilidad ¿Qué es la tranquilidad? Siempre estoy en música Siempre estoy en un ambiente activo Pero si quiero descansar Me voy a un lugar totalmente opuesto ¿Tú sabes cuando yo Yo no conozco mucho fondo Yo sabes que ya por mi asunto de edad Yo tengo que adaptarme Yo te entiendo Créeme que te entiendo perfectamente Correctamente Sí Y yo tranquilo No, porque tú tienes que coger el suave Va a fingir No puede fingir Tú no puedes fingir Tú no puedes fingir Su menorcito Dile que tú oye Dembow Tú no puedes fingir eso Porque los términos que se manejan en la música urbana Tú no le vas a llegar ¿Qué hacen ustedes que yo no puedo hacer? Uno es un Greti al final ¿Eh? Uno es un Greti al final ¿Qué? ¿Greti? ¿Eso es un Greti? ¿Un Arete? No Tú sabes O Tigre ¿Tigre a Greti? Sí Por lo inverso Greti Los jóvenes Un ejemplo Tú enamoraría a una mujer De una manera sutil Mi amor Qué bella Me encantan tus ojos Cuando te vi Se me aceleró el corazón Ahora un urbano Le enamoraría de la siguiente man Que lo quema a mí Desde que yo te vi maní Me entró un calambre Pero no Lo voy a coger batón Pero tú me tienes rápida Como un susito Eso Eso cuando llega Adán y Eva La veteranía cambia Sí Tú sabes señorita Que usted puede empeñar por mí Que yo tengo trucos Que yo le pongo Que yo le pongo a lo bajo No No En verdad Con la experiencia Uno no lo puede inventar Que yo la pongo a robar A caminar como una culebra ¿Tienes los trucos? Los trucos Porque es que uno tiene vivencia Dejé quieta Para no darles una golpeada Se está defendiendo el viejito Amos decirte ¿Desde qué tiempo tú cantas? Tú haces tu trabajo Yo tengo 10 años de carrera Empecé a la edad de 17, 18 años Vi que tenía la destreza de rapear Y seguí en esto Me fui dando a conocer en el barrio Y me fui destacando Y ahí está Heidi Brown Tú hiciste un tema con Meli Mel Sí Chúpame la boca fue No, me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Espérese Me quiere a mí Me quiere a mí La música urbana Si me conocieron por ese tema Fue aquí la primera plataforma Que se pegó Y de aquí Escaló para las otras partes del país Ok No, eso es cuando faltan minutos Ah, ok Que lo marcamos así Le llegué Te siento muy Muy tú Sí, yo soy muy yo Realmente A mí me gusta eso Me gusta eso Me gusta ver Que el entrevistado Domina la entrevista Sí Ok Muy bien, muy bien Tú vas perfecto Ok Pero ahora me toca a mí Vamos allá Lo que tú quieras Un saludo muy cordialmente Para mi hermana Y compañera de trabajo Mi comadre Heidi Brown Es una persona muy especial Realmente hemos Tenemos ya muchísimos años En la música Trabajando día a día Luchando para adelante Y estoy muy orgulloso De ella Realmente Así que Heidi Un saludito Tú sabes El negrito Un saludo para Heidi Brown De parte de Draco Que Heidi Brown Para nosotros Para mí Se puede decir Que es la hermana Que no parió Mi mamá Una persona Que tiene un corazón Grandísimo Muy especial Y se le quiere mucho Siempre se le desea Lo mejor Que siga trabajando ¿Son tus productores musicales? Sí Me diste un golpe bajo ¿Por qué? Tiene la tuya Viejito Sí ¿Y ya la saqué? Sí Soy precoz en ese punto Mira, eso es bonito Ustedes tienen Esos productores Que son La materia prima De lo que ustedes hacen ¿No? Realmente ellos son más Porque Tenemos 10 años De luchando juntos Sí Guapo ¿Esa gente tú la ves más Que tu familia? Sí Siempre 24-7 con ellos Yo voy Yo voy a mi casa a dormir Yo siempre estoy con ellos Pero tú tienes familia ¿No? Claro que sí Yo con mi mamá Y mi papá ¿Tienes hermanos? Y hermanos Cuatro hermanos Soy la única de ¿Eres la mayor o la menor? Soy la tercera ¿La tercera? ¿Y el mayor quién es? Jeffrey ¿Quién? Jeffrey se llama ¿Pero Jeffrey cantante? No ¿No es que en la casa Hay un loco siempre? No, no La única artista ya soy yo ¿Y Harold qué hace? Harold es mi hermanito El pequeño Es yo Pero masculino Ok ¿Cómo se lleva la familia? ¿Bien? Sí No apoyamos Al principio era difícil Soy la única hembra La esperanza La universidad Pero cuando uno quiere algo Y uno le gusta algo Uno va detrás de eso ¿Entiendes? Sí Si soy estudiante de términos De mercadeo Si la paré un tiempo ¿Tú estudiaste de la universidad? Sí Tengo un tiempo Como unos meses Que la paré ¿Por qué? Porque decidí enfocarme En lleno A esto Y Si ya la hiciera Es porque Ya la empecé También me sirve Para mi carrera Pero Lo que yo amo La música ¿Tú sabes que Que tú ves de Ser una figura pasiva No sé Sí Te veo la música Pero Y tú estás llorando ¿Por qué? ¿Ya? Medite donde eras Todavía no Todavía no Medite ahí mismo Eso te va a llegar Sí ¿Se cosechan amigos En este ambiente? Los amigos tuyos De verdad En este ambiente Son los que Crecen contigo Porque son la gente Que están luchando Contigo desde cero Y se permanecen ahí Son tus amigos ¿Tú sabes Que tú me das Como confianza Para preguntarte? Sí ¿Tú no te manejas Como muy alborotado? No Es que Realmente soy así Muy bien Sí ¿Quién es Ventura? Ventura el favorito Es Parte de 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 esos amigos Que han crecido Con nosotros Somos un grupo Yo soy la reina ¿Ya estás mirando? Sí Soy la reina Y también Siempre estoy rodeada De hombres Que me apoyan Que me quieren Que me añoñan Sí Que me alcahuetan Que lo que yo le pida Me lo hacen Y son gente Que están luchando Conmigo Y que Para mí significa Una de las personas Luchadoras del género Y que tiene todo Mi apoyo Y mi admiración Como persona Y como ser humano Y ahí terminamos Sanquéate los tigres No porque lo que pasa es Yo dije Pero que es lo que Esta muchacha Tengo que hacer Por lo que ella hace Ahora tu carrera Va a darle El rumbo necesario Sí Yo creo que sí Tengo mucha gente Que confía en mí Y que Espere en mí Como mis padres Son los primeros Nada Darle Y seguir trabajando Pero que los padres Se meten en eso De música Que son mayores Que yo Sí Ellos Al principio Era difícil Porque ellos son Quieren como esa Típico Una profesión Que te cases Que una vida Siempre que hablas Hablas de una profesión Entonces tú No has cumplido Las madres Son las que más quieren eso Sí Entonces tú No has cumplido Con tu mamá No Es un compromiso Que tengo que cumplir Con ella Terminar mi carrera Porque se lo prometí ¿Ella te está mirando La casa? Yo le dije Que pusiera el programa No sé Tal vez sí Si no está ocupada Ok Tú le has dicho a ella Que tú vas a estudiar Que tú vas a terminar Claro Repite Solo Tenga esta cámara Madre El año que me quedo En la universidad Se lo voy a cumplir Así que En unos meses Empezamos Perfecto Muy bien Cariñosamente Mi mamorita Que la amamos mucho En esta casa Es la reina De esta casa Todos Le damos mucho apoyo Para que el señor Le abra todas las puertas Y todos los caminos Es algo muy especial Para muchas personas Tiene un corazón Muy lindo Y muy sano Que desee Escucho esto En tu casa Y la niña ¿Qué te digo? Ella es Ella es la razón Por quien yo lucho hoy Ella es el amor de mi vida Somos ella y yo en mi casa Ella es la única dos mujeres En mi casa Somos ella y yo Y si hoy lucho Es porque yo quiero Darle lo mejor a ella No por mí Yo soy feliz Con cosas chiquitas Yo soy feliz Con cosas mínimas Con gente que me quiera Con gente que Que me valore Por lo que yo soy No por lo que tenga mañana Pero Ella Es la persona A quien yo quiero darle Lo que ella siempre ha querido Por todo lo que ha vivido Y Ella realmente ¿Por qué lucho? ¿Qué? ¿Qué problema? Me dejó que me fuera adelante Mira pa' qué Tomate un poquito de agua Planeta Azul Gracias ¿Te das cuenta Que al final del camino No ves quien arranque? Mira como le estoy echando agua A tu carburador Sí Mira como está el tanque medio de gasolina Igualito Me está dando una lección de vida hoy Vamos al escenario Aquí si tú me ganas Vamos a ir Gracias Mi loca Yo tengo una amiga Que le falta un tornillo Pero yo la quiero pila Siempre para más prendida Que un bombillo Ella nunca se queda tranquila Todos los fines de semana Se inventa algo Pa' salir a beber Si tú la ves caminando conmigo ¿Por qué? Ella es De lo mío Y mi loca Y mi loca me dijo que Tú no cabes en este coro Por más que tú gates Revísate que noto que te falta de colgate Tú Estás bien delipo Pero estás cogiendo taxi No inventes Que tú no vas a poder con esta lazi Con una que no cogesa Pásate si quieres par de puntos en la cabeza La noche entera con la misma cerveza Que maldito bajo a olla Tiene tu mesa Yo siempre ando como una mala Cuando salgo a beber Si tú la ves caminando conmigo No sé por qué Ella es De lo mío Mi loca no le para lo que diga la gente Parece que tiene fiebre Porque siempre está caliente Porque siempre está caliente De cariño le digo canina Baila hasta lo comercial Y bebe hasta gasolina Ella no anda en chimes Le gustan los chimis Nunca se acomple Se pone su bikini Es una mala demasiado fina Nunca le importa lo que el otro opina Yo siempre ando como una mala Cuando salgo a beber Si tú la ves caminando conmigo No sé por qué Ella es De lo mío Mildita loca Mildita loca Tú eres mío, mío Y que tú no me conoces Heidi Vainita Brown Yo amo mi barrio Papá Tigre Tigre Aje Records Y Chris Draco Santa 40 La moña Un trove loco que son mío Víctor Ah, los favoritos La PAP, R6 Y todos los tigres que van al estudio Hace tiempo